Ya no estás más a mirar, corazón En el alma solo tengo salida Es así yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos encontraba El calor que me brinda para que el amor En la ocasión Es la historia de un amor Como lo en el cual Que me hizo comprender todo el bien Es así yo no existir Adorarte para mí fue religión En tus besos encontraba El calor que me brindaba de amor y la pasión Es la historia de un amor Porque con dentro del cual Quisió comprender todo el bien, todo el mal Que el día no ha sabido Amacándola a los tres Ay, qué vida tan oscura Si tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh